¡Gabriel Costa, vete! ¡No te quiero en mi club! Creo que se fue un poco de avance, ¿no? Me parece que no era necesario tanta agresividad hacia Gabriel Costa, pero hay una disconformidad tremenda por la parte deportiva. Creo que tanto hinchas como entrenador, la institución se siente decepcionada del nivel que ha mostrado Gabriel Costa, no solo este año, sino en los dos años que, bueno, ya en la segunda temporada en su regreso a Alianza Lima, el nivel ha sido lamentable. O sea, el año pasado arrancó bien y terminó siendo un jugador del montón, que sí es cierto, apareció en la final contra la U con un gol, pero más que eso, la temporada de Costa fue para el olvido. Y ya en este 2024 lo que ofrece Costa en el campo ya es, o sea, ya no quiero hablar más porque siento que le pego en el piso y creo que todos somos conscientes del pobre nivel que ha mostrado Costa, además de su, más allá de su bajo nivel, su poca, ¿qué voy a decir? Su poco esfuerzo dentro de la cancha, creo que la gente le perdió por completo el cariño ya cuando en el partido con Cristal tiró dos centros de mierda, que yo creo que la gente igual se lo puede perdonar, pero que regrese en un contragolpe trotando, como si no le importara el resultado, fue lo que terminó de hartar a la afición. Kevin Rivera dice, oe, Olaf, no ingresé a derecho en la vía real, tu MUF está como tu cuello, ya no existe, te doné 20 soles en tu stream y no lees, pero si fuera argentino sí, con chatumare. Mira, imbécil, si tú no estudias, huevón, si tú no repasas, le haces gastar dinero a tu viejita en la pre, no, no, no estudias, ¿qué puedo hacer yo? ¿O acaso yo doy el examen de admisión en vía real? Dime. Yo hago milagro, o sea, tú no estudias, no pones empeño, te duermes hasta tarde, vienes al stream, tiras 20 soles y dices, jaja, ahora sí voy a ingresar a la vía real. No seas pendejo, pero tampoco, tampoco es que yo no hago milagro. Encima me reclama indignado que por mi culpa no he ingresado a la vía real. No seas pendejo, huevón, no seas pendejo. Aparte, ¿cómo no vas a ingresar a la vía real, huevón? ¿Cómo no vas a ingresar a la vía real? En la vía real postulan todos los que no ingresan a San Marcos y entran, huevón. ¿Cómo no vas a entrar a la vía real, huevón? ¿Cómo no vas a entrar a la vía real? Si es una universidad a la que conocen como la vía relax, y los propios estudiantes de la vía real confirman encima. ¿Cómo no vas a entrar? ¿Qué abuso causan? Después que ¿por qué la Vallejo, la Sideral Carrión tiene tantos alumnos? ¿Qué abuso? Encima me reclaman, indignado. Bueno, ya está. En fin. Bueno, siempre tendrás la Vallejo y si tienes plata siempre estará la UPC. Y... Si te invitan a kilos mortales te daría palta. ¿Cómo que kilos mortales? Yo peso 75 kilos, huevón. ¿Cómo que...? ¿Por qué se les ha dado de joderme de gordo, chicos? Yo no estoy gordo. A ver. Este... Continuando con el... Con el stream. Tenemos a Gabriel Costa. Tenemos a Gabriel Costa. Que... Huevo, me han cortado el hilo de lo que estaba hablando. Ya ni sé qué carajo estaba hablando. Al menos dejen su like, gente. Al menos dejen su like. Miren que somos más de 2.000 guaguitas conectados. Dejar un like no cuesta nada. Me motiva a continuar. Me motiva a aguantar sus chistes de mierda. Fano, múfame para mi parcial de mate. Hoy se gana. Mira. Mira, huevón. Vas a jalar tu parcial de mate. Y encima vas a regresar a tu casa. Y vas a ver a Arturo Vidal cagándose de risa. Terrible lo que va a pasar hoy. Bueno, continuando. Continuando. Gabriel Costa entonces ya no continuaría en Alianza Lima. Restrepo se hartó. Restrepo dijo no voy más. O sea, Restrepo dijo ya está. No hay forma de que pueda recuperar este jugador. Parte desde el tema del empeño. También habría que mencionar que agarra la pelota para un tiro libre y no levanta el balón. Ya no creo que sea un tema de capacidad. Creo que tiene ya que ver con algo mental. Tiene algo que ver con la motivación. Porque, huevón, un futbolista que lo único que hace en su vida es patear una pelota. Entrena todos los putos días de su vida. O sea, no encuentro una justificación para que un jugador como Gabriel Costa patee un tiro libre y la pelota no levante. Y no levante nunca. Me explico. O sea, yo creo que ahí ya hay un tema anímico. Cuando hay un tema anímico de por medio, ya la capacidad, el entrenamiento, todo eso pasa a un segundo plan. Para mí hay un tema anímico muy marcado con Costa que ha jugado menos de 45 minutos en Libertadores y ahora no está ni convocado. Entiéndase, no va a seguir en el equipo. Cabezazo de Duclos dice, Oe Otis. En la U Lima estaban mostrando antónimos de animales y cuando pusieron jirafa pusieron tu canal de YouTube. ¿Por qué me dices Otis, huevón? ¿Quién chucha es Otis? Otis. Es Otis. O sea, yo me parezco más a este porque estoy flaco, ¿no? Pero, o sea, bueno, volvemos con el tema Gabriel Costa. Chicos, no me desvíen del tema poniendo huevadas. A ver, Alejandro dice, Hola Fanito, tengo una pregunta de trabajo. ¿Recomiendas para un universitario de ingenieros de sistemas de quinto ciclo que es mantenido? ¿Qué trabajo recomiendas para un universitario de ingenieros de sistemas de quinto ciclo que es mantenido pero quiere salir adelante? Huevón, ¿cómo te voy a recomendar algo? Yo no soy ingeniero de sistemas. Quinto ciclo no sé qué carajo te estarán enseñando. En todo caso, compra ropa en Gamarra y revende, huevón. ¿Qué te puedo recomendar yo? ¿Por qué enseñaste una foto de ti mismo? Ingeniero de sistemas, no sé dónde estudia. ¿Qué cosa me recomiendan? No sé, huevón, venden menús como hacía yo. Covichus dice, Dodo, ¿qué opinas de la capitanía de Arregui? ¿Sólo debe primar el temperamento o también la jerarquía y tiempo en el club? De esto hablé ayer en la pelotita parada con respecto al tema de Arregui. Ahorita regresamos con Costa. Y es que para mí es muy claro que Alianza Lima hace mucho tiempo que ya dejó de tener caudillos nacionales. Antes en Alianza estaba Jairo, estaba Pepe Soto, el Pato Quinteros. Tenías unos referentes nacionales muy marcados, Ernesto Aracaki, Chicho Salas, y ahora eso ya no existe. Hay un camerino lleno de jugadores extranjeros y yo entiendo que Arregui agarra la cinta de capitán porque aparte es un futbolista que tiene la experiencia de haber sido capitán en su equipo anterior toda su vida. Algunos dicen, ¿por qué no agarra la capitanía Campos? Y a ver, yo tengo entendido que en el fútbol de hoy prefieren no darle la cinta de capitán al arquero porque está lejos del centro del campo donde tiene que discutir con el árbitro. Según el reglamento, el capitán debe ser el único que se acerca a hablar con el árbitro a reclamarle. O sea, por eso es importante que sea un jugador y no el arquero. Después está Jordi Vilches, que es un jugador con tiempo en el club pero que no deja de ser un jugador callado, lo cual no es malo pero no tiene esa pasta de capitán, es más un complemento. No es un jugador que va a agarrar en el vestuario y va a hablar y va... no. Y Fuentes, yo creo que al tener un rol secundario en el plantel tampoco le dan la cinta. O sea, y finalmente al capitán lo eligen los compañeros y si los compañeros escuchan a Regi, es lógico que le den la cinta. Frappu dice, Dodo, ¿crees que comerse a la...? No, 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 a ver, a ver, a ver, por interno me dicen que a Regi lo parchó, Restrepo se parece... No, a ver, lo del rifle yo no puedo confirmar nada. Son rumores, son rumores, yo no puedo confirmar nada. De que a Regi lo haya parchado tampoco me consta, no puedo afirmar eso, pero sí vimos todos en la cancha es innegable que a Regi le sacó la pelota para que no, para que deje de cagarle en los tiros libres, eso no se puede negar. Lazy Cat Luigi, bienvenido a la Fanodri Carmi, también nos ven desde Uruguay. Ah, el mismo Lazy Cat Luigi, dice, felicidades Fano por saliren hablando. Y ese chiste de mierda ya lo hicieron en Kik. Ese chiste de mierda que acabas de hacer ya lo hicieron en Kik. Y no soy yo, no soy yo. ¿Ok? No soy yo, weón. Ese chiste cojudo ya lo hicieron en Kik. Ya lo hicieron en Kik, me ha dicho Fano. No soy yo, weón. Basta. Luis Medina dice, Dodo, una pregunta. Dado que Alianza juega de local y Vidal es mufa, ¿eres a prueba de accidentes de... Chico, ya está, ¿no? A ver, continuando. Fano, tú me vendiste el humo de los galácticos de la victoria. O sea, para el torneo local era un equipazo. No me van a negar que era un equipazo, chicos. De verdad. No me van a negar que era un equipazo. O sea, había regresado Zambrano, Cueva, trajeron al Rifle Andrade, trajeron a Gabriel Costa de Chile, Zabac de Colombia. O sea, era un buen equipo, chicos. Ahora, no alcanzó porque se lesionaron los jugadores en los momentos clave, pero yo creo que si no se hubieran lesionado, habría alcanzado. Habría alcanzado al menos para una Copa Sudamericana. No se olviden, guaguitas del Perú, dejar su live. No me van a estar diciéndoles a cada rato. Al menos hay que hacer mi live, muchachos. Somos cerca de 3.000 personas. Lo siguiente que estábamos... Bueno, estábamos hablando de Gabriel Costa, que ya no va a continuar en Alianza Lima. Es la información que tengo. Pero aparte, llegó otra información, fuente Twitter. Completamente fuente Twitter. Porque uno se pregunta, oye, si Costa se va, ¿a dónde se irá? Y acá dicen, Guillermo Salas pide la llegada de Gabriel Costa al club César Vallejo para el torneo Clausura. El técnico Blanquiazul lo conoce y sabe cómo podría encajar dentro de su estilo. Claro, porque, a ver, si Costa se va, es lógico que se va a ir a un equipo del fútbol peruano. Ya de afuera no lo llaman más, menos con el nivel que tiene. ¿Cuántos equipos podrían pagarle un sueldo? Igual que el de Alianza, imposible. Pero un sueldo importante, jugoso. Tendríamos que descartar a gran parte del campeonato. Y, por supuesto, las opciones creo que son Cristal. Que creo que Cristal estaría interesado en tener a Costa. Creo, no estoy afirmando nada. Creo que Cristal podría estar interesado en traer a Costa por un tema de lo que fue él con la camiseta rimense y porque es su segundo club en el Perú. O quizás es más de Cristal que de Alianza. Me animaría a decir que es más de Cristal que de Alianza. Pero dudo que Alianza quiera reforzar a un rival directo como ya hizo el año pasado con la bandeira. Que también la bandeira se quería quitar. ¿Y a dónde se fue? A Melgar, un rival directo. Pero Vallejo hace sentido. Es un club que tiene billete. Es un club donde está Salas, que lo conoce. Diría que el arranque de año de Costa con Salas fue bueno. Hizo goles. Así que, por ese lado, no me suena descabellado. Fuente Twitter, sí, chicos. Fuente un tuit. Fuente un tuit. Literal, Fuente un tuit. Busca Otis de BW. A ese es el que me refería. Oye, vete al carajo. No te jodiendo. Al Mundial Paz dice. A ver, chat. Levántense. Nuestra fuerza gris es en números, dice. Y vamos por la revolución. Denle dislike. No, no. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que dislike? Saludos desde Cali... Encima pone saludos desde California. Te voy a banear, weón. Qué bien saludos. ¿A qué hora habla de fútbol? ¿Qué estamos hablando? De tenis, weón. De Rafa Nadal estoy hablando. Estoy hablando de Chumacher. De Fórmula 1. En fin. ¿Tú no ves qué costas por Guerrero? Bueno, después del nivel que mostró Guerrero, la verdad que... O sea, tampoco es que digo ASUS. Hubiera venido Alianza, Guerrero. Pero, Dodo, tú lo pedías a costa de segundo delantero con el chaval. ¿Cuándo he pedido al chaval, weón? O sea, no voy a negar que a mí me dijeron que el chaval ya estaba 100% recuperado. Y me mintieron, pues, weón. Me cagaron. Me cagaron. ¿Qué recuperado va a estar el chaval si no juega ni en la Vallejo para lesionado? Nomás ese weón ya debe... A ver, no le deseo que se retire. Pero como siga así, está próximo a retirarse el chaval Benavente. Si solamente para lesionado. Creo que he jugado uno o dos partidos en la Vallejo en todo el año. Eh...